hola qué tal amigos y amigas de aries les traigo esta tirada semanal donde vamos a hablar de los solteros y las solteras con y sin persona de interés que vienen el amor esta semana y la tira de general aries donde vamos a hablar de todos los temas vamos a comenzar con muchísimas ganas sol una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suéltalo el universo para otro aries será comenzamos mi querido aries estamos estrenando pues varios oráculos que esperemos que te guste comenzamos por las energías para mis aries para esta semana que viene para aries esta semana energía tuya energía de tu persona de interés tu energía a la hora de la siesta bueno pareciera como que estás tranquilo o tranquila pareciera como que de momento no te quieres meter en problemas no quieres conocer a nadie estás bien con tu estatus quo sin embargo estás pensando en volver a ver a alguien en hacer algún tipo de plan por el momento pareciera como que no te quieres mover ahí como que protegido por la luna energía de tu persona de interés la historia interminable pareciera como que esta persona es un poquito obsesiva o demasiado sufridora y esta persona a pesar de que te quiere mucho no lo demuestra a pesar de que tiene sentimientos fuertes por ti no los expresa y básicamente todo se lo queda dentro esta persona de hecho hay una canción que dice eso de que todo se lo queda dentro y bueno está protegiendo su corazón porque piensa que de esa manera aries no le va a hacer ningún daño pero entonces no va a suceder nada si esta persona está en la inacción así que aries invítale a esta persona a salir de esa situación en la cual se ha metido de manera voluntaria vamos con las cartas españolas para mis aries que viene de manera general para aries vamos a hacer una tirada en cruz 6 de oros 6 de bastos 4 de copas 5 de bastos caballo de oros as de oros y 2 de copas muy bonita tirada alguien piensa mucho en ti quisiera volver a verte piensa en un nuevo comienzo desde luego esta persona está resolviendo problemas económicos y para decirle como que está a punto de arreglarlos viene abundancia para esta persona te quiere muchísimo y te ama en la distancia y muy pronto te lo va a expresar y te lo va a decir y te va a escribir o a llamar por teléfono a esta persona que es del signo de tierra tauro virgo capricornio bien vamos con las iniciales quien va a estar pensando en aries esta semana sale la letra e la letra x la letra y latina la letra a la letra q y la letra s va a ser una semana de muchos trámites para mis aries y de documentos que pueden perder así que mucho ojo con sus documentos vamos a ver qué te dicen los dijes buenos sacrificios que quizás tienes que hacer por un objetivo y también protección jugar un juego del rol también disfrutar de la vida un poquito arreglar algo con urgencia en tu vida hacer un cambio y una transformación que pudiera ser dolorosa estabilizar y con tomar el control de tu vida no dejárselo a nadie más y una carriola que puede comer significar protección un nuevo con comienzo o un nacimiento de un bebé o un nuevo proyecto bien comenzamos con la tirada aries para mis aries solteros sin compromiso sin nadie en mente voy a poner dos por acá los solteros sin compromiso sin nadie en mente y por acá los solteros con persona de interés que viene para los solteros que viene para los solteros sin nadie en mente con persona de interés y vamos con la normal que viene para los solteros y las solteras que viene para aries solteros y solteras solteros sin compromiso solteros con persona de interés bien comenzamos con mis solteros sin compromiso tienes que tener cuidado con un mentiroso o una mentirosa que esté en tu entorno y que quizás quiera tener una conexión contigo dice que ve muy adentro porque vas a encontrar dinero pareciera como que estas dos personas se van a la búsqueda del tesoro ese tesoro puede ser un nuevo amor vas a tener contacto con un hombre moreno quizás con chinos quizás muy parecido a la imagen vas a hacer un viaje muy pronto tu vida pasada es muy importante para ti quizás algunos de mis áreas han estudiado temas de reencarnación o les es para tan les es muy importante para ustedes la parte de la espiritualidad bueno para mis solteros sin nadie en mente sin compromisos llega dos amores a tu vida ambas personas les interesas mucho una es una persona muy inteligente y ágil para los negocios pero mentiroso o mentirosa y la otra viene lento pero seguro y es una buena persona ambos dicen tener sentimientos por ti pero hay un obstáculo con una de esas dos personas así que aries básicamente vas a conocer dos personas y con una de ellas va a ser difícil como quedar en una cita o volverle a ver y es básicamente aries que tus guías espirituales te están protegiendo para no caer con esta persona que ellos consideran que es una mala persona así que es protección lo que pudiera suceder entre tú y una persona y por eso no se está dando la conexión como debiera de darse bien vamos con mis solteros con persona de interés bueno nos dice que va a haber intimidad y mucha química entre ustedes también nos dice que va a haber una confesión sentimental algo muy importante esta persona tiene que decirte también nos dice en contacto con una reina de hielo pudiera ser tu aries que eres una persona fuerte como roble o tu persona de interés que debido a las malas experiencias que he vivido en el pasado es ahora una persona que parece demasiado seria o muy fría pero por dentro no lo es esta persona algunos pudieran tener una relación a distancia quizás con un extranjero o con una persona que vive lejos va a haber mucha comunicación en esta semana entre tú y esta persona más comunicaciones pudiera haber una visita un encuentro y te digo va a ser la semana justamente en la cual van a quedarse de ver va a haber muchas comunicaciones arreglos reconciliaciones reencuentros se rompe el contacto cero para muchos de mis áreas y es comenzar algo nuevo ese cuatro de la casa nos dice la posibilidad de convivencia o de compromiso o por lo menos comenzar a platicar sobre su futuro vamos con el tarot que viene para Aries que viene para Aries que viene para Aries esta semana Aries la papisa la carta del seis de varas la carta del diez de espadas y la carta del caballero de pentáculos algunos van a hacer un viaje de liberación para reencontrarse con sí mismos es como si fuera como un viaje de alejamiento de todo de toda la gente o de un trabajo o de para olvidar un amor del pasado o para salir de una situación estresante y en ese viaje que planeas vas a conocer el amor de tu vida mi querido Aries alguien del signo de tierra Tauro Virgo Capricornio te sientes solo te sientes sola pero hay muchos proyectos en tu vida muchos sueños que ha sido cumplido ha sido quemando etapas Aries no se queda estático o estática sigue avanzando te marca un nuevo inicio y un encuentro con una persona increíble aunque tiene ciertas preocupaciones y ciertas dudas te vas a dar cuenta que es el amor de tu vida y vas a construir desde las bases esta conexión sentimental desde el principio te vas a sentir bien y vas a romper por completo con el pasado gracias a esta nueva conexión esta conexión te va a dar las fuerzas necesarias para salir adelante por ahí algunos de mis Aries con ese cordón rojo aún no han olvidado al pasado aunque ese pasado ya está completamente roto así que Aries no sigas esperando por siempre ese amor porque puedes perder de vista este buen amor que se va a comenzar a construir en tu vida estás esperando justamente por tu príncipe o princesa azul y ahí viene esa unión sentimental y esa cita así que no te sientas triste o desapegada o que no creas que llega o no el amor a tu vida porque si va a llegar si va a venir el amor a tu vida y aquí lo más importante Aries es que no dejes ninguna promesa sin cumplir si por razones económicas pues no puedes cumplirlas de inmediato recuerda las marca fechas en el calendario considera ser la realidad en un futuro cercano todo lo que se olvida o se toma a la ligera daña tu conexión a tu persona de interés ya que confía en tu palabra y antes de hacer una apuesta o invertir o incluso en decisiones rutinarias analiza cuidadosamente todos los factores que rodean esa elección y no te has dado cuenta de que tus últimas decisiones no han sido las mejores debido a las preocupaciones así que tómate un momento para reflexionar y actuar con calma para lograr avances más rápidos para mantener una buena salud cardiovascular es fundamental evitar una mala alimentación y aunque tus múltiples actividades te hayan llevado a descuidarla a partir de esta semana debes planificar mejor tus comidas y elegir tus alimentos con criterio no sigas jugando con fuego y cuida de tu corazón mi querido Aries dirás pues estoy muy bien de mi corazón si pero seguramente Aries luego pues no duermes bien o tienes preocupaciones o te vas de fiesta en fin me diría yo Aries que hay algo que tienes que cambiar dentro de tus hábitos vamos con los consejos Aries consejos para mis queridos Aries para esta semana Aries Aries sentido oculto algo necesitas sacar de tu corazón decir, hacer y cerrar un capítulo momento de disfrutar de la vida de quitarte de tantas preocupaciones de moverte de sentir la vida y de utilizar tu creatividad para tener más éxitos porque Aries a veces no utilizas todo tu liderazgo no utilizas todo tu conocimiento yo no sé si por miedo Aries o porque simplemente estás acostumbrado o acostumbrada a actuar así pero tienes muchísimas cosas que ofrecer sientes como que estás perdiendo el poder para aquellos de mis áreas que tuvieron una relación con una persona narcisista pero no es así recupera tu poder recupera tu estabilidad emocional viene libertad de acción libertad de movimiento porque ya no tienes esa pareja controladora y dice no de momento un proyecto quizás Aries necesitas analizarlo mejor tienes una misión de la vida muy importante Aries si no lo sabes es momento de averiguarla y si es necesario pide ayuda porque nadie somos expertos ni nadie somos las personas más adecuadas para todas las situaciones o todos los problemas así que Aries de repente está bien pedir ayuda pedir asesoría un contador un abogado un psicólogo y Aries mejorar como personas creo que es la base Aries para ser mejor personas y también para tener un buen destino bien amigos y amigas de Aries eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal y tocar la campanita Aries si quieres una evidencia personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarotdetual arroba gmail punto com me contacta si tenemos una evidencia en conjunto no tengo gabinete de tarot así que yo misma hago las evidencias bye bye Aries como decía en francés a la prochaine femme es a mi suscríbete 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 bye Aries te quiero mucho no Joan